Representantes de la sociedad civil y las autoridades ancestrales organizaron la marcha exigiendo transparencia en la corporación municipal, ya que para ellos la anterior administración fue dudosa. Los proyectos sobrevalorados, plazas fantasmas, despido masivo de empleados municipales y también algunos proyectos que fueron reprogramados. Actualmente esta administración solo tuvo un solo proyecto durante el 2015 y uno de arrastre y que actualmente no están concluidos. Una vecina indicó que no buscan la confrontación con las autoridades municipales. Lo que exigen es que en el nuevo periodo del alcalde Ervin Tut exista mayor comunicación y diálogo. En estos cuatro años pues tengamos una comunicación en donde nosotros conozcamos los informes de él, conozcamos los proyectos de él y que si se están realizando. Los manifestantes fueron acompañados de diferentes instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano. Aquí estamos nada más como en calidad de observadores de esta actividad, de estas acciones que están realizando. Por una Guatemala en paz se informó Eduardo Sam Chung con imágenes de Nelson Yalibat.